Pretende instalar un proyecto de una estación de servicio en una zona que anteriormente ha sido declarada roja por parte de la Ley Provincial de Bosque Nativo. El Foro Ambiental denunció que la Municipalidad de Córdoba autorizó la construcción de una estación de servicio en uno de los pocos espacios verdes que quedan en la zona de Valle Escondido. El sector, de aproximadamente una hectárea, está ubicado en la intersección de Avenida República de China y Soldado Cabrera, en el norte de la capital cordobesa. Esto es uno de los pocos realictos de bosque nativo que nos quedan en toda la zona que, como también decías vos, está rodeada por desarrollos inmobiliarios por los que instalar un proyecto de esas características en esta zona tendría un impacto no solamente negativo en lo ambiental, sino también en lo social. Desde el Foro Ambiental Córdoba le hicimos una solicitud formal a la Secretaría de Ambiente de la provincia para que ejecute dos pasos. Primero, para que llame a una audiencia pública para que los vecinos se puedan expresar sobre este proyecto, que eso no ha pasado hasta el día de hoy. La Municipalidad de la provincia ha aprobado este proyecto sin consultárselo a los vecinos en lo absoluto. Y en segundo lugar, que se haga un estudio de impacto ambiental para realmente saber cuáles son las consecuencias que va a traer un proyecto de esta magnitud en la zona. ¿Ya está aprobado esto para empezarse la obra de la estación de servicio? Sí, el proyecto ya tiene la aprobación por parte de la Municipalidad a partir de una declaración de impacto ambiental que firma el mismo Secretario de Ambiente de la Muni, Jorge Folloni, y que también tiene autorización por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia que actualmente conduce Juan Carlos Escoto. ¿Tuvieron alguna respuesta después de la solicitud que hicieron ustedes? No, no hemos tenido respuesta en lo absoluto, pero esperamos que los vecinos, los especialistas y las organizaciones nos empiecen a apoyar un poco más en este reclamo para tener una respuesta lo más concreta posible para que podamos llegar a esa audiencia pública, a ese estudio de impacto ambiental y que los vecinos puedan tener un espacio verde en esta zona tan rodeada de desarrollos inmobiliarios.